Hola, ¿cómo están amigos? Soy Eduardo Cárdenas de Matemática Empírica. Vamos a trabajar este ejercicio bien interesante que dice Hallar la ecuación canónica de la circunferencia dado el centro y una recta tangente. Sí, una recta tangente. Explicamos, ¿qué es una recta tangente? Pues, una recta tangente es una recta que toca una circunferencia en un único punto. Estas rectas, que aquí la tengo dibujada, tienen la particularidad de que con el centro, si del centro a esa recta trazamos una línea por donde sería el radio, esa línea es perpendicular a la recta tangente. Entonces, la menor distancia o la distancia más pequeña que hay entre el centro y esa recta tangente va a ser el mismo radio. Resulta que para poder encontrar nosotros, este dibujo no lo da el ejercicio. Esto lo pongo yo de guía para poder explicar. Generalmente nos van a decir que nosotros tenemos una recta tangente que vamos allá en la ecuación canónica de una circunferencia donde es tangente a la recta y igual a menos 2x más 6 y que su centro es menos 2,1. No nos dan el dibujo o nos pueden dar el dibujo y también podemos deducir, nos podrían decir que de acuerdo a las figuras en el dibujo encontrar la ecuación de la circunferencia. Se pueden dar los dos casos, por eso siempre pongo apoyo a la circunferencia. No sale completo allá en el video, pero ella está total. Bueno, ¿qué tiene características esto? Entonces resulta que para hacer los ejercicios que generalmente conocemos partiendo uno de los datos para hallar la ecuación necesitamos siempre el centro y el radio. ¿Pero qué sucede? Aquí tenemos el centro, no conocemos el radio. Para poder encontrar el radio de esa recta tangente se tendrían que hacer varias cosas. A esa recta le tendría que encontrar su recta perpendicular que pasaría por el radio. Luego encontrar el punto de corte entre esas dos rectas que sería aquí y tendría este punto y el centro y con eso se encontraría la distancia que sería el radio. Ese es un proceso más largo y engorroso. Ahora, ¿cómo se puede hallar de otra forma? Pues resulta que por álgebra lineal se dedujo una fórmula para encontrar esto de forma más sencilla. ¿Qué es esta fórmula? Ya la voy a explicar. Lo primero que tenemos que coger es nuestra ecuación lineal y si está la y despejada la expresamos como una ecuación general pasando el menos 2x al otro lado del igual y dejando igual a cero. Entonces, primero el menos 2x se pasa como positivo, queda 2x más el y que está ahí y el 6 que está sumando pasa a restar. Al tener escrito de esa forma, podemos identificar nuestras constantes. ¿Qué sucede? Esta ecuación que está acá, esta fórmula es una fórmula donde siempre se dice que se vaya la distancia entre una recta tangente y un punto. Su distancia están hablando de la distancia más corta. ¿Qué sería la distancia perpendicular? Esos son una ecuación para cualquier punto y una recta tangente pero la fórmula viene de otra presentación pero yo la acomodé para el caso de que nosotros esa distancia que queremos hallar es nuestro radio. ¿Quién es c? Pues sabemos que es h,k. Ahí está el h y el k del centro. Y los a,b y c pues van a ser a es el valor que tiene la x que es 2 b es el valor que tiene la y que es 1 y el c es el valor que está solo que es menos 6. Eso es todo. Se vuelve muy sencillo. Como digo, por la otra forma es bastante más complicado porque toca hacer muchos procedimientos y aquí se puede encontrar rápido. Entonces el radio lo vamos a hallar así. Tenemos el a vale 2 por el h que vale menos 2 más el b que vale 1 por la k que vale menos 1 más la c que es menos 6. Esto en unas dos líneas que es valor absoluto o sea, si da negativo se vuelve positivo raíz cuadrada del a vale 2 al cuadrado más el b que es 1 al cuadrado tendremos que nuestro radio es igual valor absoluto más por menos da menos 2 por 2 da 4 más por menos da menos 1 por 1 da 1 más por menos da 1 más por menos da menos por 1 da 6 todo sobre 2 al cuadrado da 4 y más 1 al cuadrado pues nos da 5 que es raíz de 5 y finalmente sumamos todo lo de arriba será 4, 5, 11 menos 11 sobre raíz de 5 y como es valor absoluto pues ese menos 11 se vuelve positivo y será 11 raíz de 5 con ese 11 raíz de 5 pues tendríamos nuestro nuestro radio ¿no? lo podemos hallar como un valor y nos vamos a encontrar que eso es 11 sobre raíz de 5 que se me hizo la calculadora se me perdió entonces veamos cuánto da 11 raíz de 5 11 dividido en raíz de 5 eso es igual a 4,92 aproximadamente 4,92 ese es el valor ese es el valor de nuestro radio teniendo ese radio pues vamos a hallar la ecuación general pues cuál va a ser sería x paréntesis al cuadrado más y paréntesis al cuadrado igual al radio al cuadrado veamos tenemos una cosa bien importante el radio da 4,92 ¿sí? vamos a ver si ese radio es correcto yo tomé arbitrariamente desde antes del ejercicio y medí la escala equivalente a la escala que tengo en el eje coordenadas aquí tenemos una unidad 2 3 4 y casi 5 y como ven 4,92 es casi 5 unidades está correcta esa distancia cuadra perfectamente con el dibujo que tenemos ahí ahora vamos a colocar los valores entonces dice x se cambia el signo de este 2 queda más 2 y el y se cambia del signo de este es más 1 listo es igual a radio al cuadrado pues lo hacemos 4,92 que es mi radio como está ahí 4,91 lo elevo al cuadrado y eso me da 24,2 y listo tenemos tenemos nuestro ejercicio terminado ahora esta es la manera en que nosotros podemos encontrar de forma fácil la ecuación canónica de nuestra circunferencia a partir de esta pueden encontrar la ecuación general si lo necesitan también acá este radio pues lo pueden expresar como esta operación en vez de colocar el 24,2 pues pueden colocar 11 al cuadrado sobre raíz de 5 al cuadrado pero el cuadrado con la raíz se van y me queda el 5 y 11 al cuadrado pues da 121 que sería 121 quintos que eso representaría 24,2 veámoslo si es cierto 121 dividido en 5 24,2 porque escribo esta operación porque a veces piden expresar esto sin calculadora entonces si lo piden expresar no me dan el dibujo sino solamente pues si puedo hacer el dibujo me lo piden expresarlo pues entonces ¿qué hacemos? tenemos que tomar pues ese radio como 11 sobre raíz de 5 y después nos va a quedar igual a 121 sobre 5 en vez de este 24,2 cualquiera de las presentaciones estaría bien y con esto pues terminamos el ejercicio pero hay un planteamiento algo algo que aquí pues digámoslo así queda la duda ¿no? si los estudiantes saben cómo cómo dibujar la recta pues es muy sencillo si ustedes tienen esto de acá hacen lo mismo que explicaba para los cortes imagínense que si hago la x igual a 0 encuentro el corte con y si esto vale 0 2 por 0 da 0 queda y menos 6 paso el 6 al otro lado y queda y igual a 6 miren acá el corte y igual a 6 ahora hagamos el otro corte con la y igual a 0 si la y valiera 0 queda 2x menos 6 paso el 6 al otro lado queda positivo y lo divido en el 2 6 dividido en 2 me da me da 3 y aquí tenemos en este punto que no les coloqué la escala esto es 1 esto es 2 y aquí me queda el 3 es lo mismo sustituyen una letra por 0 y despejan un valor cuando x vale 0 encuentran el valor de y cuando y vale 0 encuentran el valor de x y encuentran las dos intersecciones de la recta y la trazan es la forma más fácil de dibujar una recta por si tenían la duda eso es o por si no lo saben y con esto terminamos el ejercicio de forma sencilla espero que les agrade nos vemos en otro video cuídense mucho hasta pronto y no olviden apoyarnos o apoyarme para poder hacer más material de esta calidad para ustedes hasta luego cuídense mucho no olviden